Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en Huasca do Campo, aquí en el estado de Hidalgo Y pues vamos a ver que nos encontramos Y sobre todo venimos a comer porque ya hace hambre Así que acompáñenos que vamos a andar en busca de las mejores quesadillas, tacos gorditas y garnachas en general ¿Están listas? Y miren, aquí también ya viene el Rex más que listo Como ya está viejito y se cansa mucho de caminar Pues ahora Magui lo va cargando aquí en la bolsa La transportadora Y este bro se está durmiendo Bueno, vamos a buscar algo de comer, venga Voy a despertar con los taquitos, vámonos Huasca de Ocampo es uno de los maravillosos pueblos mágicos en el corredor turístico de la montaña En el hermoso estado de Hidalgo Y si quieres saber cómo llegar a los pueblos mágicos de Hidalgo Te recomendamos ver el video que aparece en la tarjeta Miren amigos, aquí venimos a los antojitos Gloria Ya vamos a comer por fin Encontramos unos puestos aquí en la avenida principal del centro Y vean nomás los cagasajón nos vamos a meter Una gordita de chicharrón con opales y quesito Es que rico estar comiendo en el pueblito así Y de este lado una quesadilla, mirá Ándale Ya me pedí igual una gordita y una quesadilla de pollo con queso Aprovechito amor Aprovecho bebé Miren, de hecho estamos aquí como en el tianguis Es la avenida principal Y estamos aquí en uno de los puestos de como el tianguis que se ponen Y hay varios, varios puestos que te ofrecen Carnitas, barbacoa, antojitos, de todo Muy rico Y bueno, Magui ya tenía un buen de hambre Así que Me venía desmayando Ya se venía desmayando así que era así Húndale el diente a esa gordita Aprovecho Yummy, yummy ¿Está buena? Ahora sí a comer Aprovecho amigos Bueno, la verdad es que estuvo muy rico todo Estuvo delicioso Y pues ahora vamos a caminar un poquito amigos Para bajar la comida Porque pues sí Nos dimos un buen atascón Ay sí Estaba muy rico De verdad Delicioso comer en un pueblito así mágico Así un comalito La salsita Súper rico Estuvo deli deli amigos Y bueno, ahorita vamos a ir a caminar Vamos a ir a buscar Algo que se llama el pabellón artesanal O el pabellón de los artesanos Donde venden un buen de artesanías Recuerditos Todo este tipo de cosas Que nos gusta mucho luego comprar Cuando venimos a los pueblitos mágicos Y pues bueno Vamos a ir a buscar algunas cuantas cositas A ver que nos llevamos Vamos Mira, ya me estaba confundiendo Le estaba diciendo Que es el pabellón de los artesanos Pero no es cierto Es el pabellón del duende Pues igual aquí venden muchas artesanías El pabellón del duende Miren Vamos a ir toda esta orillita a ver que nos encontramos Vamos Ahí dice dulces típicos Duendes de hadas Productos gourmet Esencias Inciensios Plata Oro Este velas Café Vamos Vamos Y pues miren Aquí estamos recorriendo esto Que es el pabellón del duende Aquí al ladito Pues hay como un Pues es el canalito ¿No? De aquí de Huasca Y como pueden ver La verdad está muy bonito Está adornado aquí bien bonito Miren Pusieron aquí banderines de colores Y toda la cosa Por ahí abajo Pues corre el El canalito ¿No? De Huasca Ahora vamos a esperar aquí a Maggie Porque ya se quedó A tomar unas fotitos Y bueno Como les había contado amigos Pues aquí en Huasca del campo Es muy común Eso de las leyendas De los duendes Entonces pues aquí En todos lados van a ver Como referencias de los duendes Cosas de duendes Como el pabellón de los duendes Que es donde estamos Y muchas cosas más Mira Aquí vamos a subir Y se supone que aquí hay como Una pequeña exposición de duendes O algo así Tengo entendido Vamos a ver Mira que bonitas plantas Muchas gracias Cajeta Muchas gracias Vamos a probar Ay está bien buena Está muy buena Está muy rica Con un pan tostado Y es que aquí es como un bazar Para impulsarlo A artesanía ¿No? Hay café Este Hay también café canábico Hay Este Esencias para Masajes También había dulces Tradicionales Hay de todo Hay de todo Si vienen a Huasca del campo Dense una vuelta Bueno Miren aquí la señora Silvia Muy buena onda Nos va a regalar Una piedrita Así que vamos a escoger Una aventurina Vamos a escoger esta Está súper Súper bonita O sea Brilla y toda la cosa Está Este cuarzo ¿Para qué es señora Silvia? Esa es para proteger Para protegernos De la De lo electromagnético Del celular Nos explica la señora Silvia Electromagnético Electromagnético Sí Del celular Ya Ok Perfecto Y la otra Esta morada chiquita De aquí al lado Mira también a Megui Le regala una Se llama Matista Y estas son para las semillas ¿No? Y la turmalina negra Igual Es que me da pena Llevarme muchas señor De verdad Ya con esta señor ¿Cómo cree? O una de estas Mira Es que ahorita la señora Silvia Ya nos vamos bien protegidos Ahora sí Nos vamos bien protegidos No vamos a hacer muchas gracias Mil gracias Por todo Que la buena vibra La acompañe siempre Muchas gracias Mil gracias Que logren sus sueños Ah Qué linda Muchas entrevistas Muy bonitas Mil gracias Mil gracias La señora Silvia También nos regaló Una entrevista Y su testimonio Donde afirma Que ella Ha visto duendes Si quieres ver La entrevista completa Que le hicimos A la señora Silvia Y a otras amigas En el pueblo de Huasca De Ocampo Te recomendamos ver El video de la tarjeta Al finalizar este video Y ahora sí Continuamos Aquí empieza un pasaje comercial Y es todo por allá Hay varias opciones Para comer O sea Hay Restaurantes Incluso aquí Y ahorita vamos A conocer la iglesia Miren Así se ve un poco Aquí justamente El centro Está una placa Ahí está un duendecito Luego allá atrás Hay un spot Para tomarse fotos Aquí está el kiosco No se puede subir al kiosco Por cierto De hecho Iván ya descubrió Que no se puede subir Al kiosco Y pues Esta es la avenida principal Y hay mucha comida Muchos dulces Está la iglesia Allá hay otra plaza Y por allá Está Un restaurante Muy bonito Y pues ya Vamos Ahora que sigue Vamos por nuestro imán Vamos Miren Ya nos compramos Nuestro imán Para el refri De Huasca Como es un Pueblo de duendes Pues ahí está El duendecito Y lo compramos Aquí en este Puesto amigos En este que está aquí Es de mucha madera Está casi enfrente De la iglesia Que está para allá Pero bueno Vamos a ir A ver que más vemos Vamos a cargarlo Vámonos Miren Esa de los abuelos También está buena Se ve bueno Este restaurante Tiene mesitas Aquí afuerita Miren amigos Aquí enfrente De la iglesia Está una taquilla Que es para la noche De leyenda Que también nos han dicho Que se pone muy chida Van al bosque Y pues hacen fogate Y todo Y también hay varios tours Como en Cuatrimoto Y ahorita vamos a ir A esta placita Que pues está muy rica Como para venirte A comer tus esquites Tu paleta De hielo Tu helado Pues aplacea Miren Aparte tiene Una fuente En donde tiene Dos colibrís Muy bonita Dice Arte metalizado Orale Hay como artesanía En metal Y miren este barco Está espectacular Está super chido Amigos Ya ahorita nos dijeron Que el 24 de junio Se lleva a cabo La feria de aquí Del pueblo De la iglesia Entonces se llena De juegos mecánicos Así es Nos dijo doña Silvia Que se pone muy chido Aquí en el pueblo Así que ya saben Vengan por ahí De la última semana de junio A darse una vuelta Acá por Huasca De campo Que se pone bueno Estas son las nueces Un caramelo Esas son las nueces No se lo pierda Por favor ¿Qué precio tiene? Gracias No, 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 no 35 por favor Miren Ahorita estamos aquí Enfrente de la iglesia De aquí en el centro De Huasca de Ocampo Amigos Y como ustedes saben Huasca de Ocampo Pues fue el primer pueblo Mágico De todo México O sea El primerito Al que denominaba Un pueblo mágico Fue este Huasca de Ocampo Y pues como ustedes También saben Aquí en Huasca de Ocampo Son muy conocidos O bueno Muy comunes Que hablen sobre Los duendes Leyendas de los duendes Por eso es que Si ustedes vienen Aquí al centro Pues seguramente Se van a encontrar Con estos duendes De aquí Para que se tomen La fotito Y toda la onda Están aquí Enfrente de la iglesia El pueblo Fue establecido Entre los años 1760 1780 Por el conde Romero De Terreros Quien fue el primero En invertir En la minería En la zona Por lo que se convirtió En uno de los hombres Más ricos del mundo De aquellos tiempos Sin embargo Huasca de Ocampo Nació como un municipio Hasta 1870 Es decir Casi 100 años Después Huasca de Ocampo Se encuentra En el estado De Hidalgo Y fue nombrado Como el primer Pueblo mágico De México El pasado 5 de octubre 2001 Durante nuestra visita También fuimos A el bosque De las truchas Y si quieres saber más Sobre este hermoso lugar Te recomendamos ver El video De la tarjeta Que aparece Y bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy En nuestro recorrido De Huasca De Ocampo Esperamos que les haya gustado El video amigos Cuídense mucho Y ya saben Que si vienen a Huasca Seguro se la pasan De 10 Déjenos sus comentarios Que fue lo que más les gustó No olviden suscribirse Y nos estamos viendo Muy pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Chao Recuerda que nos ayudas A seguir creando videos Si dejas tu like Y te suscribes Hasta la próxima